Este es un nuevo programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde la costanera Juan Pablo II. Usted ya sabe que al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM. Me han peinado en el Centro Integral de Belleza María ID. Y cuida mi salud visual estilosóptica. En la primera nota nuestro entrevistado es Roberto Justo Thompson. Porque ya se viene el Congreso Nacional de la Federación Argentina de Trabajadores Estatales Públicos. Él hace el anuncio. Sí, es importantísimo porque hay que conocer la realidad que vive el empleado público en la nación argentina. Más en este momento político, creo que todos los trabajadores, más en el sector del empleado público, las cuales representamos, debemos saber qué sucede en el país. 27 y 28 de junio, ¿muchas provincias ya han comprometido su presencia? Sí, efectivamente ya han comprometido 17 provincias su presencia. La Federación Argentina son 23 provincias. Lamentablemente la realidad tocó a todos los sindicatos, como es la economía. No todos tienen y pueden venir, pero vienen del sur, varias delegaciones. Y creo que van a estar representadas bastante gente del país. Pero lo más importante de esto es que se va a saber la verdad. Qué mejor que el trabajador, el que se sienta, el que está en el trabajo, diga la verdad, saber cuánto contratado hay, qué provincia trabaja de la misma forma, qué leyes laborales existen, como lo hemos hecho toda la vez, y en qué leyes laborales deberemos ajustarnos de ahora en más. Sabemos que la primicia del ajuste, como siempre, es el trabajador más en la parte estatal. ¡Gracias!